El terremoto del 27 de febrero de 2010 dejó un saldo total de 104 comunas dañadas o destruidas y fue percibido con fuerza por cerca del 80% de la población chilena dejando una cifra estimada de 2 millones de damnificados Además, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto destruyendo varias localidades ya devastadas por el movimiento telúrico En las regiones de la Araucanía, O'Higgins y Metropolitana el sismo alcanzó una intensidad de 8 grados en la escala de Richter provocando importante destrucción en la capital Santiago de Chile en Rancagua y en las localidades rurales Según la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI 130.000 personas quedaron damnificadas en la región de O'Higgins con un número de 14.000 viviendas destruidas El gobierno central decretó estado de catástrofe en toda la región con el fin de entregar recursos extraordinarios para las labores de rescate y reconstrucción La región de O'Higgins enfrentó diversos daños aunque estos alcanzaron mayor notoriedad en el mundo rural varias comunidades quedaron aisladas y la comunicación con ellas tardó considerablemente respecto a las zonas urbanas gran parte de las viviendas de la zona construidas en adobe quedaron completamente destruidas o inutilizables Como era de esperar la ayuda debía concentrarse en las familias y la recuperación de sus viviendas la restitución de los servicios básicos y las instituciones públicas Pero de manera insólita el estado junto a la empresa privada fueron al rescate casi exclusivamente de parroquias católicas y edificios declarados monumentos bajo el alero de lo patrimonial Sin embargo las autoridades locales regionales y de carácter nacional no destinaron fondos de ayuda a las organizaciones sociales afectadas por la catástrofe ni mucho menos un apoyo a las radios comunitarias En la sexta región inmediatamente después de ocurrido el terremoto del 27 de febrero siete radios comunitarias comenzaron a revisar equipos e intentar salir al aire para informar a sus comunidades sin embargo seis de ellas tenían severos daños en sus inmuebles o en sus equipos producto de la caída de muros y techos Además la falta de energía eléctrica agravó más el triste escenario que dejó el sismo Radio Promaucaes de Machalí Conciencia de Rosario Antivero de San Fernando Evolución de las Cabras Magallanes de Nancagua y Palmilla de Palmilla se mantuvieron en silencio los primeros días después del terremoto Solo Radio Raúl Silva Enríquez de Blasilla en la provincia de Conchagua logró salir al aire casi inmediatamente la madrugada del 27 de febrero Un pequeño grupo electrógeno permitió a esta comuna rural informarse durante cinco horas mientras duró el combustible que lo hacía funcionar Durante el transcurso del año 2010 las radios comunitarias de la sexta región y las organizaciones sociales que las sustentan no tan solo debieron enfrentar de manera solitaria el costoso camino de la reconstrucción de sus sedes y la recuperación de equipos destruidos sino que además el nuevo marco regulatorio del espectro radioeléctrico impulsado tanto por los gobiernos de Bachelet como de Piñera consagró la privatización de este y la criminalización de las y los radialistas comunitarios Las radios comunitarias más allá de bajar los brazos con todo el esfuerzo que significa comenzaron a desempolvar equipos y reconstruir locutorios crear alianzas con otras organizaciones por la reconstrucción con el fin de sacar al aire las voces y demandas de sus comunidades afectadas por el movimiento telúrguo en este contexto se prepara ondas para reconstruir radios comunitarias protagonistas de la reconstrucción Este es un proyecto ejecutado por las ONGs La Morada de Chile y Pau Sumedia del País Vasco y que ha sido cofinanciado por la Diputación Foral de Guipúzcoa el Ayuntamiento de Hernani y el Ayuntamiento de Ondarribia del País Vasco además de ser patrocinado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR El objetivo de Ondas para reconstruir es aportar al restablecimiento de radios comunitarias de la sexta región en infraestructura equipamiento así como formar capacidades para la creación de contenidos que fortalezcan la programación de las emisoras e impulsen la participación de la comunidad organizada tanto en la prevención como en la respuesta ante las catástrofes y propicien su implicación en los procesos de reconstrucción de las localidades afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010 Aixiber Samirain de Radio Anchieta y representante de Pausa Media del País Vasco valoró los esfuerzos que se están haciendo en materia de reconstrucción y de libertad de expresión en Chile La verdad es que no me imaginaba que fuera para tanto porque hemos visto unas radios muy dañadas pero me ha parecido ver gente con ganas de trabajar y que todavía están dispuestos a mantener la radio en pie y yo creo que es lo que importa pero me lleva una muy buena sensación Aplaudo a la gente de las radios que se atreven a emitir con un poco más de fuerza que coloquen la antena encima del tejado y todo porque es que si no es imposible que te escuchen Finalmente el proyecto Ondas para Reconstruir en el mes de enero de 2011 comenzó con la entrega de los primeros equipos a las radios comunitarias más afectadas por el terremoto las que hoy están saliendo al aire con más fuerza y convicción en que otra comunicación es posible En esta radio comunitaria que ya pronto a cumplir dos años muchachos haciendo pruebas de sonido como hemos estado repitiendo durante toda la mañana muy contentos también con nuestros compañeros de dar otro paso más avanzando en esta radio comunitaria así que saludos a toda la gente que también coopera y ayuda con esta radio están todos invitados a conocer nuestro nuevo locutorio nuestra nueva radio conciencia de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.